¡Suscríbete al canal! ¡Lleva! ¡Ah, da igual! ¡No venga! ¡Todas! ¡Venga! ¡Todas! ¡No! ¡Ah! Vale, una está bien Vamos a ver Es de abrirme un paso ¡Hm! ¡Hazla! ¡Hazla! Me parece a mi que no Vale, vale, vale Pues entonces las que tengo que activar son estas dos A ver Observemos lo que pasa Pues... ¡Ey! ¡Pues conmigo que chulo! ¡Ja! ¡Ahora no se ve el personaje que lleva un puto chulo! ¡Venga, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos a ver la munición que me queda Uh, vaya, está poca Uh, la victoria sí que está malga Veo que de metralleta no me queda nada Tendré que comprar Vale, eso ya Si no me acuerdo mal Lo revise ¡Pera, pera! ¿Eh? Tendría que estar abierto ¡Ah, vale! ¡Hostia, macho! Bien Vale Pero ¡Vamos a ver! ¿Se supone que es? Ah Vale No sé por qué Vale Hemos pasado ahora Vamos ¿Por aquí no se puede? Vale Hola ¡Vamos por aquí! A ver Las luces Yo estoy seguro de que Está todo No veo nada así Vale Tiremos hacia adelante pues Oh, aquí cajas A ver Bien Munición Y money Bien A ver Por aquí se nota que es el camino secundario Bien Karma Perfecto Y aquí Una cadena Pues ya Que bueno Vamos a ver Sigamos Bien Vaya Ya tenemos visita Vale Coño Un demonio de esos A ver Venga ¡Venga vamos! Ve Tenta cargarme A ese ¡Mierda! ¡Este que me enganchaba! Bien Vale Ya pues Con calma Con la espada ¡Venga! ¡Pum! 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 Tome ¡Venga! ¡Venga! ¡A toda por saco! ¿No explota? ¡Coño! A buena hora, explotado ¡Venga! ¡A tomar por saco! ¡Venga! ¿Para qué? ¡Yeah! ¡Bien! ¡Siguiente! Un corazóncito, ¿eh? ¡Yeah! ¡Venga, siguiente! ¡Toma! ¡Toma! ¡Siguiente! ¡Toma! ¡Yeah! ¡Toma! 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 ¡Te estoy cortando el truco! ¡Siguiente en la lista, tú! ¡Pum! ¡Nieeea! ¡Venga! ¡Toma! 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 ¡Dónde está! ¡Toma! 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 ¡Toma ¡Venga, curadme! ¡Venga, pasa! ¿Qué coño? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Coño, el otro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Voy a hacer una cara, una bonita! ¡Bien! ¡Curadme! ¡Venga! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te voy a vencer con mi espada! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Joder! 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 ¡Aquel ya! ¡En poco! ¡La hostia! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A ver! ¡Cura! ¡Vale! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Pero primero! ¡Y money! ¡Aquí nada! ¡Nada! 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 ¡Vale! ¡Dejadme paso! ¡Vale! ¡Ya te digo visita! ¡Hay algo ahí! ¡Eh! ¡Amigos! ¡Vale! ¡Un cristal! ¡Cristal! ¡Coño! ¡Canta tía! ¡Toma! ¿Ea apenas desapareció? ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Josh! ¿Qué era eso?! Bueno, si ya vamos cogiendo... ... un cristal... ¿Qué estás aquí? Mira, este no era, este no era el botón, yo creo que quiero llegar de paso, a ver, esto es del karma, pero vamos a poder, a ver, a ver. A ver, falta que consiga la perfección, el escudo bloquea 50% de ataque, dantes. Bien, yo voy a dedicarme mucho a la protección. Ahora, hago un momentico a la arma. A ver. Vale, nos voy a añadir esa mejora. Bueno, da igual. Lo primero, lo primero. Creo que lo que me pilla aquí, ya con esto. Copeta muy bien. Ballesta recuperada. Descargado. Cargando esto también. Bien. Cuidado. Hola, amigo. ¡Bum! ¡A tu casa! ¡Hola, amigo! ¡Bum! ¡A tu casa! ¡Bum! Eh... ¿Manda a la caballería? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No me ha atado ni uno! ¡No! ¡No! cabrón me cago en a ver curación venga venga cabrones venga cabrones vamos venga macho putas venga vamos no queréis esto eh vamo me curo rápidamente venga vamo venga venga pon toda la cara venga venga bien curación vamos ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Tu pecho! ¡Tu pecho! ¡Viene! ¡¿Cómo?! ¡Viene! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Se ha muerto el solo! ¡Mmm! Punto de karma... Bien... No sé qué había que... ¡Esto es lo que yo buscaba! ¡Vamos, un momentico! ¡A dos estos! ¡Habilidades! A ver... ¡Mmm! ¡Vale! ¡Movimiento! ¡A ver! ¡Gía! ¡Vale! ¡Ello es mejor que tal! ¡Bueno! Yo voy a estar curándome un montón, pero... ¡Buscador de almas! ¡Venga, vamos a prender esto! ¡Vamos a los poderes que creo que había algo! ¡No! ¡No había nada! ¡Vale! ¡En fin! ¡Empecemos! ¡Sigamos! ¡Mmm! 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 Uhhh! ¿Dos entradas? ¿Dos entradas? De destruir Preparado ¡Toma! ¡Te pillé! ¡Ah, toma, por saco! ¡El roto 2! ¿No está mal? ¡Venga, vamos! ¡Toma, por saco! Bien Contralaga, busca tesoros Bien Corazón Vamos a ver Pasta Munición, munición Bien Puerta de sellata Ahí está Ya la idea por el tesoro Y lo otro que viene del otro lado ¡Mmm, cabrón! ¡Venga, cabrón! La verás ¡Los huevos! ¡Cabrón! ¡Dios! ¡Eso me ha dorido! ¡Cagón todo! Vale Ahora vuelvo para atrás Anda Almadura Munición Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Era? ¡Sí! Una cura que viene Y un tesoro De secreto Bien Ya me he podido a la esta principal ¡Uy! Tenemos visita Hostias O sea, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea, ¿me estás diciendo que estás resucitado? Primero oíste a cargarme a ese resucitador Vale, empezamos bien ¡Mmm, la he tomado por culo! ¡Ya está! ¡Alguien más! ¡La he tomado por saco! ¡Venga, bien, perfecto! ¡Venga, bien, perfecto! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Toma! Siguiente Toma ¿Le he dado? Si Uf, 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 uf Y uf Por aquí Cura Money, money Puerta cerrada Y por aquí Vale Vamos por aquí Vamos a cogerlo todo A ver Vamos por aquí arriba Joder, el muelle este es muy largo, eh A ver ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Trancés? ¿A que pensaba que tenía el momento? ¿Ah? 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 ¿Qué pasa? para el Nobitsurakage. Pero estaba casi positivo que estuvieran aquí para cupcakes de té. Y ya nos vemos en otro episodio. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal!